Dice, Carmen ha comprado una falda y una camiseta. Las dos costaban lo mismo. Pero le han rebajado, un 20% en la falda, os calláis por favor, y un 40% en la falda. Y paga solo 84 euros. ¿Cuánto costaba cada prenda? Bueno, si las dos costaban lo mismo, yo puedo poner falda, costaba X. Si le rebajan un 20%, ¿cómo señalo lo que le cuesta la falda? Vamos a ver. Si te rebajan un 20%, tú pagas nada más que un 80%. O sea que pagas, un 80% es 80 partido 100, 0,8. O sea que pagas al final 0,8 por el precio de la falda. Y de la camiseta mismo, de la camiseta X, te rebajan un 40%, paga solo el 60%, que en decimal es 0,6. Así que pagas solo 0,6 de la camiseta. La suma de las dos de las dos prendas tiene que ser 64 euros. Fíjate que de no tan fácil como que 1,4X es igual a 34 y X es igual a 84 partido 1,4. Que es 60, así que cada prenda costaba 60, no son difíciles, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Ahora te voy a sacar.